La presidenta de la Junta de Extremadura, María Guardiola, ha anunciado este miércoles que retoma su actividad pública de forma paulatina, tras la baja médica que la ha tenido apartada de la vida pública desde mediados de mayo. Estoy bien, estoy fuerte y estoy con muchas ganas de volver a las calles de Extremadura. Estoy con ganas de recuperar mis rutinas, mis informes, mis reuniones. Estoy con muchísimas ganas de recuperar sobre todo el contacto con la gente. Así ha iniciado su intervención, visiblemente emocionada, en una declaración ante los medios de comunicación en Mérida. La presidenta extremeña ha señalado que en esta pausa honda pero breve se ha sentido tremendamente arropada en todo momento. No solo por mi familia y por mis amigos, sino por miles y miles de personas extremeñas y extremeños que han querido trasladarme su cercanía, su cariño, su preocupación sincera. Guardiola ha relatado que han sido unos días complicados y difíciles, por lo que ha querido mandar un abrazo fortísimo a los sanitarios del Hospital Universitario de Cáceres. Por su labor, por cómo han luchado, por mi salud, por mi vida. Y la verdad es que la sanidad pública extremeña es y ha sido siempre un honor para todos y esto no es algo que yo haya descubierto ahora. Así ha avanzado que ya es hora de volver a la normalidad y de hecho ha anunciado que este mismo miércoles enviará una carta a la presidenta de la Asamblea de Extremadura, Blanca Martín, para proponerle que el debate sobre el estado de la región se celebre los próximos días 24 y 25 de junio. Gracias.